Bueno, hace algunos años estuvimos en este mismo escenario y con esta rola que sigue empezamos, ahora con esta nos vamos así que queremos ver a todos brincando, muchas gracias mi gente por apoyar al Gran Silencio ya 26 años del Gran Silencio mi gente, esto dice así, échale Estamos llegando al Vive Latino 2019, es la hora, miren Amandita se emociona porque ve a Alex Lora por primera vez Viva Alex Lora, mamá prende la grabadora Ya ven, te emocionada, vamos a darle guitarrazos, acordeonazos y de gritos, ok Amandita se emociona, mira, mira, conmigo, conmigo, así tú llegas hasta arriba Y como siempre, precisamente, yo sigo con mi ritmo siempre Siéntame, no mames, tú lo digas, otra vez, solo es, como es, antes de soñar, se levanta Vamos a ver, vamos y para ti, vamos y para todos, vamos y para mí ¿A ti te gusta mi sonido? Dime, güey, güey ¿A ti te gusta mi sonido? Dime, sí, sí ¿A ti te gusta mi sonido? Dime, güey, güey ¿A ti te gusta mi sonido? Dime, sí, sí ¡Mono , consciously a sus fiancées! Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, venipapete, vamos, fundo,ходитes, vamos, все,roaden Vene, baila, viene y baila Dígueme, 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 dígueme Van arriba y dígueme, para arriba Vene, baila, y solo, vene, baila Dígueme, 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 dígueme ¡Correo! 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 Dedicado para mi hijo Sandino que acaba de nacer Soy papá de nuevos cabrones ¡Grandía Tiroguanas! ¿Quienes llegar a la de 3? ¡Una, dos, tres! Fuente listings Fuente Fuente ¡Fuente! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!